Bien, amigos, XFM, viernes, y como lo hemos venido anunciando, está con nosotros Ramón Vega. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, compa, contento de estar aquí con usted. Hoy estás bien, chavo, ¿verdad? 18 añitos. No, hombre, súper morro, caray. Podría ser casi mi nieto. ¿Casi su nieto? ¿Cuántos años tiene usted? 56. No, va, no, no, no da. Pues... Hubiera tenido... No, no, no da. Pero... Con su hijo, sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y conocerte. Muy bien, compa, feliz de conocerlo también. Le comentaba ahorita atrás de la cámara ahí que lo sigo también de hace tiempo y soy fan también de lo que hace. Y chingón de estar aquí con usted. Me siento muy bien. Yo también. Estaba leyendo la información que te pasan y me estaban diciendo, bueno, más bien aquí dice, que una de tus influencias más importantes... Sí. Es Bruno Mars. Bruno Mars. Y Justin Bieber. También, sí, el R&B en inglés. En inglés, ¿no? También de la inspiración, de lo que escuchaba, más niño, fíjese, desde morro... ¿Eres un niño? Pues desde niño, pues puedo decir, desde morro, pues estoy morro, ¿verdad? Soy niño todavía, pero desde más chamaquitos siempre las influencias iban desde un John Sebastian hasta un Justin Bieber, hasta Selena. ¿Cuál de Justin? De Justin, pues lo empecé a escuchar yo después como en el Freedom. Ok. Y antes de eso, escuchaba la de Bad Days, me gusta esa canción. Ajá. Y de más morrito, pues más Bruno, era más Bruno Mars al que escuchaba y pues realmente no sabía ni lo que estaban cantando ni nada. O sea, guachabas. Guachabas. Simón, pues escuchaba las melodías, como que todo ese, el sonido, todo eso era lo que pues me enriquecía. Oye, también acá dice Luis Miguel y Alejandro Sanz. También, también la música con orquesta, desde muy niño soy fan. Yo creo que el ídolo más grande que tengo puede ser Alejandro Sanz. ¿Sabes una rola de él? Sí, claro. Muy bien, ¿eh? No, gracias, compadre. Tenía un rato que no he echado esa rolita, pero esa es de mis favoritas. La otra, la de... ¿Está bien? Sí, esa, esa sí no me la sé. ¡Ah, no! Entonces, la buena de la guitarra, la sé que esa... ¿Pero cuál es la otra? De Alejandro, pues he escuchado de esa, la de Amiga Mía. Amiga Mía es un rolón. Sí. También. Esta la tengo que ensayar bien, porque esa es un rolón, compadre. Esa canción no es fácil de interpretar. No, no, de hecho Sanz no es fácil de interpretar. No, 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 para nada. No, no, no. Es alguien que es complicado, porque además le mete una pasión, un sentimiento, como son sus rolas. Sí, es puro feeling el sonido, es puro feeling. Oye, y todo esto con lo que creciste de pop, de R&B, de la cuestión de orquesta, de Sanz, que le mete mucha guitarra, combinado con la música popular, me imagino. Con el norteño, más que nada. ¿Norteño o norteño? El norteño, full norteño completamente, pues la familia, mis tíos, Sergio de Alchaca, mi tío Ramón, mi papá incluso, mis hermanos, mis primos, pues son una dinastía, una familia que pues tienen ya décadas dedicándose sobre... Oye, hay un peso importante en apellido, ¿eh? Cabe recalcarlo también, pero sí, toda mi familia siempre sobre el regional mexicano norteño, la base que pues es el bajo, el bajo sexto, el acordeón y la batería. Oye, ¿y cuál es la primera rola norteña que te aprendiste? Me haces falta en el acordeón, una canción de mi tío Ramón. Oye, dime una cosa, ¿solo en el acordeón? No, no, como solo en el acordeón... O sea, ¿te la aprendiste en acordeón? Estabas morro, me imagino. Ah, sí, sí, primero comencé con el acordeón, como a los cinco años a mi mamá le pedí un acordeón del Día del Niño, y pues era un acordeoncito de juguete, de una hilera, como con seis, siete botones. Y ya después de eso, mi mamá y mi papá seguramente dijeron que hicimos, que ya después fue la guitarra, y luego que hice un bajo sexto, y luego el bajo, y aquello, y lo otro. Y así como que fui desde niño muy inquieto con la música de un instrumento a otro, y pues a la hora de ya profesionalmente tomar yo mi camino, creo que también se dio a... como que también lució esa inquietud, ¿no? Que desde niño con un instrumento y otro, a la hora de yo comenzar a hacer lo mío, también quise como que sentí como esa necesidad de hacer algo diferente a lo que venían haciendo mi familia y todo, ¿no? Oye, y dime una cosa, este asunto de ser multiinstrumentista, es decir, de tocar varios instrumentos, te lleva a repartir, pero hay uno que siempre te marca. ¿Cuál es el instrumento que más te gusta? El acordeón, compa, fíjese. El acordeón, sin duda, yo creo que ese es mi instrumento así de alma. Además que el acercamiento, cuando tuve el primer acercamiento con el acordeón, pues estaba muy niño, pues, ¿no? O sea, a mí me preguntan como que, oye, ¿cuándo descubriste ese amor a la música? Y honestamente, compa, para yo recordar ese momento a mis cinco años, pues no era como que estaba súper consciente, ¿verdad? Entonces, como que siempre... Pero si yo tengo un acordeón, ahorita lo tocas. Ah, si tienen uno por aquí, sí, ¿cómo no? Sí, no, hay uno de papel en el toco, pero no, ese no creo que se suene. También lo hacemos hablar, oye. Oye, pero, ¿y bajo sexto? ¿Todo? Bajo sexto, bajo sexto lo agarré después, sí, y con la guitarra comencé a hacer covers de regional mexicano. ¿Cómo cuáles? Eh, pues, hacía covers de bandas, de artistas como Régulo Caro, Alfredo Olivas, Gerardo Ortiz. ¿Cuál fue el cover que más te funcionó, que más te gustó? Ah, el cover que más me funcionó fue Entre Beso y Beso. Ajá. Es de Yossi Cuen. Sí, entre beso y beso. Hace rato, no me meto esa rola, pero ayer me tocó ver a mi compa. ¿A qué anda la mañana? Me tocó conocerlo, desde Chamaquito, pues yo me acuerdo que le escribí. No, ayer. Y, pues, hasta ayer se me dio la oportunidad de conocerlo. Ahí para que esperen lo que se viene por ahí. Exacto. Muy bien. Lo más importante es que aventarse al ruedo. Eso es. Y aparte de hacerlo bien. No, con mucho cariño y mucho respeto para mi compa Yossi también. Yo soy muy fan de él, compa. Y ayer que lo vi, dije, compa, yo lo llevo en el alma hasta que se me hizo conocerlo. Y me dijo, compa, vamos a hacer una de esas rolitas juntos así, para que lo esperen por ahí. Eso. Oye, también estuviste con Nodal, grabaste con Nodal, ¿no? Sí, tengo una canción con mi compa Cristian, Desanimado. ¿Y eso qué? ¿Cómo estuvo la experiencia? Estuvo chingón, compa, la neta. Yo creo que es de las mejores experiencias que he tenido haciendo música con otro colega. Cristian, pues, es un paisano mío también ahí, sonorense, loco. Entonces, aparte de la música, hubo muchas otras cosas que nos conectaron. Pues, somos del desierto los dos ahí, de los cactus y de todo lo que encierra, ¿no? El norte y el desierto de allá de Sonora. Y, pues, hubo mucha conexión desde que lo conocí. Yo desde el 2019 hablo con él por Instagram. Y, pues, cuando hacía covers, también me tocó hacer covers de alguna de sus canciones. Entonces, como que ya desde hace rato ya nos veníamos respondiendo historias, así. Y fue hasta esta canción que yo sentí que como que la canción le quedaba a él. Y se la mandé, compa, y sí. A él conectó con la canción. Después me voló acá a Ciudad de México. Y grabamos la canción aquí en la ciudad. Y todo el proceso, pues, fue algo mágico la neta. Oye, que Cristian también empezó muy joven. A los 18 comenzó también. Sí, sí, también empezó muy joven. ¿Escuchamos tu canción, Otro Bote? Claro que sí, compa. Venga. Esta es tu nueva canción, ¿no? Sí, esta es mi nueva rola. Se llama Otro Bote. Para todos los que traen ganas ahí de abrir el botecito. Los que andan con el corazón roto. Pues, esta canción es una rola que es de mi composición. La producción también es mi primera producción y mi primera composición así full. Entonces, es como mi primer hijo. Otro de esos. ¿Cómo termina el año? Digo, estamos a la mitad, pero faltan seis meses. Todavía. Pero ya huele a Navidad. Así huele a pavo y todo. Ya, ya, ya huele a José Ferenciano. Está volando este 2024. ¿Cómo van a transcurrir esos seis meses que le quedan a Ramón Vega en este año? Yo estoy muy emocionado, compadre. La expectativa que tengo sobre este tiempo y estos meses que vienen, creo que es que salga toda esa música que tengo ahí, honestamente. Y se lo he dicho a mis managers, a mi familia, al equipo. La expectativa que tengo es que esas canciones que están ahí, que son más de 25 canciones por salir, que ya la gente las tenga ahí en su teléfono. Yo creo que Dios nos lleve a donde nos tenga que llevar. Y, pues, compadre, aquí vamos a seguir haciendo las cosas como lo hemos hecho todo el tiempo, desde el corazón. Y, pues, viene algo diferente, algo nuevo, una nueva etapa también en mi carrera como artista, personalmente también. Comencé ya el próximo año, hace cinco años. Y estoy muy feliz después de este tiempo y este proceso, tanto musicalmente como persona, tener la oportunidad de volver a mi raíz, de ese niño, de ese niño interno, eterno, que siempre va a estar ahí. Ese niño que hizo covers, ese niño que le pidió la coordinación a su mamá. Estoy feliz de poder traer a ese niño de vuelta a mi carrera y hacer algo un poquito más regional, algo diferente para toda la gente y ojalá que lo reciban chingón. Oye, que ese niño nunca muera. No, no puede. Eso es importantísimo, que siempre viva en ti ese niño. Yo, la verdad, siento que después de estos años, he cumplido con algunas de las metas que me puse, con algunos sueños que tenía. Y siento que ahora, cuando he cumplido esos sueños, siento que es ahora cuando más debo de ser Monchi, cuando más debo de ser ese niño. Entonces, esperen lo que se viene. No puedo hablar mucho acerca de este nuevo álbum ni de lo que se viene, pero ya estamos terminándolo y estoy muy contento por todo lo que se viene. Te deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ramón Vega, por estar con nosotros. Vamos a continuar. Es viernes. Vámonos.